Desde la tierra dulce, ardorosa y fecunda, picoso como la piña y tieso como la caña, y el pilluelín más pilluelín de todos los pilluelines del mundo mundial pilluelinesco, te trae, para la diversión de toda la familia, el podcast de Nelson. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy pero muy buenas tardes, días, noches, a la hora que ustedes estén viendo este programa. Realmente para nosotros es un gusto presentarles este nuevo segmento, ojalá que sea de su agrado. El podcast, que es este formato de entrevistas presenciales, lo hemos hecho precisamente para conocer a los personajes. Y hoy, hoy nos acompaña un periodista, máster, profesor, presentador, crítico social, tuitero, señoras y señores, Omar Jaén Lynch. Gracias, 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 gracias. Tranquilo muchachos, no, que uno lo van a bochornar tan temprano, ni bien arranca la entrevista. ¿Cómo está Don Nelson? Muchísimas gracias por invitarme en este espacio. Siempre será importante masificar los espacios de diálogo, no acartonados, ¿no? Eso es lo más importante, porque ya la gente ya está hasta aquí, de las poses, de, ay, que tienes que ser así, asado y cocinado. Aunque tratamos de vernos guapos, ¿ah? A ver, cosas imposibles no pidamos, tampoco. Hay que acostumbrarse y hay que pedir disculpas también para los ojos de los televidentes. Omar, gracias de verdad por aceptar esta iniciativa. Nosotros hemos dado un salto y vamos a conversar de todo lo que es comunicación, porque yo he estado, y te confieso, he estado tanto tiempo encerrado y he trabajado solo. O sea, solo en el sentido de yo te veo a ti, que tienes compañeros, ¿no? Yo he estado siempre encerrado. Entonces, esta experiencia para mí es bacán, porque salgo del estudio, para la gente que nos está viendo, esto no está siendo grabado en mi estudio, que es mi casa. Estamos en Guayaquil. Y es bacán, entonces yo creo que esta cercanía es importante conocernos, vernos, por ejemplo, contigo. Siempre te he visto en tu programa, de pronto tú me ves en el programa y vernos. Es bacán, ¿sí o no, Omar? Te confieso, mi viejo es fan número uno tuyo. Y sí, loco. Sí, que ahorita que le estuve comentando que íbamos a tener un diálogo contigo, se puso de todos los colores, como que se le aflojó el estómago. Pero no, no, espero que esté viendo este video en su momento, cuando pueda, pues no cuando pueda abrir el Facebook o el YouTube. No, pero solamente un comentario. Tú hablabas sobre el tema de que nosotros estamos en un programa y que tú estabas en una especie de monólogo, ¿no verdad? O sea, pero yo rescato lo tuyo. O sea, el pararse frente a una cámara no es sencillo. Y el hacerte reír, el hacerte reflexionar, el hacerte pensar sobre las cosas del país y diariamente. Y sobre la picada, porque yo sí he visto que tú coges los temas, pasó una a las dos y ya la una, ya tienes material con la cual trabajas. Entonces, es un mérito tuyo. Claro, y bueno, y también agradeciendo a la producción, por favor, chequéeme que no esté reventando el audio, por si acaso. Que no esté reventando, que estoy viendo ahí. Yo trato de monitorizar todo, bro. Sí, 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 sí. Es que no puedo, ya está todo bien, ¿no? Que no reviente eso todo. Omar, para empezar a conocerte un poquito, porque por ejemplo, una cosa es Nelson Salazar, vaca. Y otra cosa es Omar Jaén Lynch. Hágame el favor, hermano. ¿De dónde? A ver. Explícanos. A ver, explícanos. A ver, yo tengo ascendencia de Manaví, de la provincia de Los Ríos, y a ver, lo poco, no sé, es un poco raro mis apellidos. Es porque, como todos, tenemos ascendencia española y Jaén es una provincia en España. Inclusive hay una ciudad, Jaén, una provincia en Perú, que en su momento fue ecuatoriana. Y Lynch, si es irlandés, yo tengo ascendencia irlandés, tuve un bisabuelo que fue de allá, que vino de migrante y terminó por Argentina y después falleció en Perú. Así que, eso es, pero de ahí, hermano, pertenecer a la aristocracia, o la monarquía, o la realeza, bien lejos, hermano, bien lejos. O sea, solamente, bueno, coincidencia de los apellidos. No, sí, sí, aparte, bueno, y aparte que toda la vida he sufrido, que en el colegio me decían Gene, Lynch, Gene, Lynch, Lynch, y hasta el día de hoy. ¿En dónde estudiaste? En el colegio Cristóbal Colón. Aquí en Guayaquil. Sí, aquí en el colegio. ¿Qué tal esa etapa estudiantil? Complicada el ciclo básico. Me costó acostumbrarme un poco, el bullying también que me hicieron. ¿Te hacían bullying? ¿Qué bullying te hacían? Sí, me hicieron bullying porque yo sufría de un severo acné. Ok. Eso es turro, loco. Yo también. Sufrí un severo acné y mis compañeros, que bueno, ya después con el tiempo todo bien, pero tú sabes que los jóvenes son a veces bastante crueles. Ya el ciclo diversificado sí fue una de las mejores experiencias de mi vida. No, definitivamente crueles, pero recontra que crueles. Yo he contado en algunos monólogos que, bueno, tú por lo acné, yo por lo gordo, a mí me decían porquipo, hermano. La camela. Y no es que... No, pues te conocen, te conocen. Sí, son mis hermanos. Oye, y no solamente que me decían porquipo. Yo esperaba que termine la clase, salía y esto... Eso es todo, eso es todo, no. No, salía y estos desgraciados empezaban... Lástima que termino, pobre. Sí. Bueno, y luego estudias comunicación, porque tengo en mis apuntes usted comunicador, máster. ¿Qué le hace a una persona en estos tiempos decidir estudiar comunicación? Te cuento que previamente estudié medicina. Habla serio. Estudié dos años en medicina en la Universidad de Guayaquil. ¿Ya? Llegué un día, me levanté una mañana, iba a iniciar ya el segundo semestre del segundo ciclo, del segundo año, y me levanté un día y dije, no, 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 no me visualicé con mandil atendiendo a las personas. Y no porque no lo quiera hacer, realmente a mí me parece que el trabajo de los doctores es loable, pero yo no me vi ahí, yo no me vi, o sea, no me proyecté como doctor. Estuve un año vago, estuve un año vago, tengo que aceptarlo, le agradezco a mis padres por no haberme votado en ese periodo, y después siempre me interesó bastante la lectura, a pesar de que me gradué como químico biólogo, quibio del colegio. Y me arriesgué, me arriesgué a estudiar periodismo por una concepción, prejuicio que yo tenía, porque quería ser famoso, quería tener influencia, quería tener poder, porque siempre nos habían dicho el cuarto poder en esos momentos, cuando yo estudiaba en la universidad. Y ya luego, ya en la profesión me he dado cuenta que el periodismo es otra cosa, o por lo menos debería ser otra cosa. Debería ser otra cosa, bueno, realmente es un asunto bastante complicado, pero antes de ir al periodismo tú decías medicina, pero ¿qué pasó? ¿Cuál fue el punto donde dijiste, bueno, sí, podría ser medicina? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué decidiste y luego dijiste, ya no? ¿Te gustó algo? O sea, me gustó, me gustó el reto en su momento también, no voy a mentir, que tuve un poquito de depresión de mi madre que descanse en paz. Yo quiero ver a mi hijo médico. Me quería ver con el mandil, pues así a los, y ahora sí me quería ver, ¿no? En la ambulancia con el estetoscopio y todo, pero... Así son los padres, ¿no? No, no, siempre quieren lo mejor para uno, siempre quieren lo mejor para uno, y no te miento, cuando me dijo, me dijeron, bueno, ya, no quieres ser, doctor, ¿qué quieres ser? Periodista, mamá, hubieras visto la cara de mi madre, hermano. Oye, pero, pero, perdóname, tú periodista, lo mío fue complicado, yo dije, yo quería, yo quiero ser actor. Señor, te vas a morir de hambre. Ya me imagino, a los padres, ¿a dónde tengo que irte a dejar las donaciones? Sí, básicamente. Sí, sí, sí. No, es que ese es otro problema. Yo quise estudiar sociales en el colegio, ya, porque me gustaba la lectura, me gustaba la filosofía, me gustaba la literatura, pero hay un prejuicio contra los sociales en Latinoamérica. ¿Qué prejuicio? Vagos. Ok. Ahí están los vagos, porque no puedes ni con los números de FIMA, ni con la anatomía, biología y química de químico-biólogo. En ese tiempo ya había informática, pero los que iban a sociales, ahí está el vago. Ese es vago. No le alcanzó la nota en matemáticas, entonces tuvo que irse a sociales. Y eso limita a mucha gente que verdaderamente puede trabajar en la filosofía, en el arte, en la sociología, la psicología, que hoy en día es necesario. Oye, tú, Marc, tú dices algo que es cierto, el prejuicio, brother, es verdad, ¿no? Vivimos de prejuicios. Tanto era, que yo recuerdo, porque, verdad, que esto no es entrevista, hablamos, tú me puedes preguntar, por si acaso. Ok, no me des chance. Tu trabajo también. Yo me acuerdo que en el colegio, yo sí era honesto, yo dije, no, yo qué, voy a ser matemático, físico, no me daba el mate. Pero yo tenía amigos que, por la presión, se inscribían en el examen del SPOL, toditos reprobaban. Sí, sí, sí. Toditos reprobaban, pero se inscribían en el examen porque querían eso, ser matemático, la presión social, los padres. También, de pronto, mis papás en algún punto querían que sea abogado, doctor, pero yo creo que ya después se dieron cuenta de que no iba para tanto. No, 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 no hay futuro ahí, no hay futuro. No, pero, ya te digo, ahí, y justamente esta semana lo estábamos hablando en el programa con Jimmy, es necesario, es necesario que en los colegios se fomente el tema de la orientación vocacional, hermano. Por ejemplo, ya en cuarto, quinto curso, nos deberían a los estudiantes hacer exámenes para ir viendo el perfil de las personas. Pero antes pasaba. Sí, hermano, pero ya ahora se ha perdido, ahora con este tema de la pandemia, ni siquiera las clases se dan bien, peor una orientación vocacional, hermano. Entonces, y después tenemos a chicos que llegan a la universidad y quiero ser doctor, quiero ser doctor, quiero ser doctor. Tú sabes que cuando yo ingresé a la universidad de Guayaquil, éramos dos mil estudiantes en primer año, dos mil. Para medicina. Para medicina, ¿ya? Éramos casi treinta paralelos en primer año, treinta. A mí me tocaba recibir clases sentadas en el suelo y ya a finales del año los cadáveres con los que estábamos trabajando, anatomía, eran una cosa irreconocible. ¿Sabes cuántos se graduaron de esos dos mil? Yo tengo amigos que sí siguieron la carrera. Se graduaron treinta. ¿Qué? ¿De dos mil? ¿De dos mil? Se graduaron treinta. A ver, a ver. Y todo el mundo fue haciéndose un sedazo natural. Claro. Pero ese sedazo natural significa que el Estado ecuatoriano tuvo que invertir dinero en gente que desertó, incluido yo, y que por cierto le pido por eso disculpas al pueblo ecuatoriano. Está bien, Omar, me gusta tu sinceridad. Pero es un asunto de caza. ¿Cómo luchamos contra eso, Omar? ¿Cómo le decimos a la gente, a los papitos, que es verdad, es verdad? Mi mamá decía, yo quiero ver a mi hijita vestida de blanco y mi hermana estudió enfermería. Le gusta, por si acaso, le gusta a ella. Hay casos y casos. Pero ¿cómo luchamos contra ese prejuicio de que los papitos, por más que quieran lo mejor para nosotros, a veces hay que caernos en la realidad y decir, chuta, mi hijo como que no, como que no? No, la solución o una solución es escuchar a los chicos, pero el tema es que cada vez conversar en casa es más complicado, hermano. Antes ya de por sí había una desunión en el hogar por distintos motivos, problemas económicos, a veces falta o carencia de afecto, ¿no? Y ahora es peor porque los chicos están en cualquier otra cosa, hermano. Están, mira, y esto yo lo estaba pensando el día de ayer antes de mirar el programa. Mira, tú, yo, aparecemos en pantalla. Muchas personas podrían decir, Nelson y Omar deberían comportarse de tal manera, porque son ejemplo para los chicos. Así dicen. Ya, el tema es que, y se lo digo, yo no soy ejemplo de nadie. Yo no quiero ser el ejemplo de nadie. Entonces te iba a decir, ni quiero ser el ejemplo de nadie porque no es mi responsabilidad ser el ejemplo de nadie. Para eso están los padres en casa, para eso están los abuelos, para eso están los tíos. Ahora, si para un chico de 13, 14, 15 años, un youtuber, un tiktokero o un tipo que sale en Twitch es más su semblanza en la vida que su propio padre, hay un problema. Claro. Hay un problema. Entonces, sí hay que repensar la paternidad, repensar lo que es la familia, hermano. Ya, yo tampoco, tampoco quiero ese discurso opus de y que sí, no, no. Pero, en verdad, que la familia hay que trabajar, hermano. Y hay que ayudar a los más jóvenes. Claro, pero tienes que, de pronto has recibido, por ejemplo, comentarios positivos de la gente que te dice, oye, chévere, Omar, me gusta como eres, que de pronto sí. Y puteadas también. Sí, normal, ya vamos a eso. Pero, ¿has sentido eso de que te quieren y sienten que eres referente y por eso dices, no quiero ser referente? No sé si referente, pero sí me he encontrado con personas en la calle, en ciertos lugares que me han saludado, me han felicitado por el trabajo que hacemos. Ojo, yo no, yo siempre rescato que este es un trabajo de equipo, ¿no, verdad? Aquí tú tienes un equipo que te ayuda, que es tu base y es tu soporte. En mi caso, tenemos a un equipo también de producción espectacular en un Café con JJ y a un Jimmy Jairala que siempre te va a ayudar la experiencia, hermano. Siempre te va a ayudar la experiencia y yo sé que también en algo le puedo aportar al crecimiento profesional de Jimmy Jairala, que si bien ya va para cuatro décadas de experiencia periodística, todos los días se aprende, hermano. No, y se ve que Jimmy es como, no lo conozco a profundidad, lo he tratado, pero se nota que el pana es como muy abierto. No, sí, es muy abierto, pero es muy exigente. Le gusta que los productos en los que él sale sean bien hechos, sean de calidad, que no sean basura, que no sean relleno. Y eso es algo que lo hable en esta época, hermano. Sí, sabes que yo estuve a punto de trabajar ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí, hubo unas posibilidades. Es más, creo que hiciste un piloto, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, cuando estuvo el panita Toledo. Toledo, sí. Entonces Toledo me dijo, vente que no sé qué, me hicieron una entrevista, estuvo Luisa Delgadillo ese día. Sí, sí, sí. Y luego me hice, y yo estuve saliendo de un trabajo, me acuerdo, que hasta yo ya renunciaba. Yo dije en la casa, esa nota, me voy a trabajar con Jimmy. Y después hice, y ya nunca más. Ya creo que me dijo Toledo, me dijo, mándanos, hagamos desde tu casa, tú nos envías un material. Y ahí quedó, ahí quedó. Sí, sí. Lamentablemente ese es el problema de ciertos proyectos que no pertenecen a los grandes medios, ¿no? ¿Verdad? Y hay veces que uno puede tener las mejores ideas, los mejores proyectos periodísticos. Yo sé que esto le va a gustar a la gente, pero el problema es, ¿ves? Los villos, caracos, boys, hermano. Claro, claro, eso es normal. Si no cuentas eso, hermano, tampoco cómo uno comprometerse con alguien como para poder lanzar un proyecto si no va a haber sostenibilidad financiera. Sostener un proyecto es difícil. Estábamos hablando tras bastidores sobre precisamente el trabajo que ustedes van desempeñando. Bueno, lo tenía aquí hecho en el apunte, pero ya nos vamos. Bueno, la idea es que no sea tan estructurado. Trabajar ahora en uno de los medios digitales con mayor audiencia, porque ustedes tienen muy buena audiencia. ¿Cómo lo recibes frente...? Estamos a la palma. ¿Qué crees? ¿Que nosotros no te medimos? ¿Tú crees que nosotros no te medimos todos los días? ¿Qué pasa? No, no, no. No, es que es verdad. O sea, por ejemplo, vean los números de seguidores en YouTube. Estamos muy similares. Creo que tú tienes 168 mil o 170 mil o por ahí. Nosotros también estamos por 160 mil. Tenemos muy parecido a las reproducciones diarias. Y eso es bueno, hermano. Y yo lo celebro porque somos medios alternativos, porque somos medios independientes que buscan sobrevivir en un ecosistema de publicidades y pautajes muy difíciles. Si ahorita los grandes medios están teniendo problemas para conseguir pauta peor para nosotros. Claro. ¿Y cómo se crece ahí, Omar? ¿Cómo logramos...? A ver, cuéntanos un poco tu experiencia o su experiencia y luego yo te digo un poco la mía de los modelos de negocio. ¿Cómo ustedes han logrado? Porque siguen. Lo importante es que siguen y que no caiga. Claro. ¿Cómo lo han logrado? Mira, al primer año yo recuerdo que tambaleó demasiado el proyecto. Bueno, todos los días tambalea porque hay que ver cómo parar la olla. Pero yo recuerdo que hubo dos puntos de quiebre para el programa Un Café con JJ. Uno fueron las protestas de octubre del 2019 y el otro fue la pandemia. Fueron dos momentos en donde si tú ves los históricos, las métricas, tú ves que hay puntos de quiebre. ¿Y por qué? Porque intentamos hablar con la verdad, hermano. Ya, en octubre del 2019 en los grandes medios tú tenías la versión de Lenin Moreno, Otto Sonnenhorner, Romo y compañía. Mientras que los medios en redes sociales, en YouTube, en Facebook, hasta en Periscope, me acuerdo, en Twitter, mostraban pues la otra realidad. Mostraban lo que pasaba en las calles. Y así mismo pasó en pandemia. No sé si se acuerdan pues que en pandemia salió un extraviado por ahí a decir de que los videos de los muertos en las calles era, ¿cómo era? Era una estrategia de los desestabilizadores. Ah, sí, 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 sí. Yo recuerdo que todo era una farsa, que era una mentira. Yo tengo bien en mi mente, claro, yo lo tengo muy fresco, quiénes fueron esos miserables. Que son guayaquileños para Cuervo. Yo no tengo claro, pero eran personas del gobierno. Del gobierno. No, y también aupados por él. Que yo me acuerdo que hay muchos colegas desde Quito, ponían en redes sociales, oiga, ¿será cierto lo que están poniendo en redes? O es una estrategia de X, Y partido para tumbar a Lenin Moreno. O sea, así de miserable. Yo no sé ustedes, en el caso de su familia, pero yo sí tuve pérdidas en mi familia. Yo tuve un tío que tardé 15 días en encontrar su cuerpo. A los 15 días me dijeron, está enterrado en tal parte. Vaya a saber si es el cuerpo de él. Vaya a saber. Está allá en el Campo Santo que se hizo allá en San Borondón. Y hay un acuerdo que en 5 años no se puede abrir eso. ¿Por qué? Porque no, no se pueden abrir las tumbas, ahí las fosas, en 5 años no se pueden abrir. Si en 5 años, con mi familia decidimos abrir y hacemos pruebas de ADN, y si no es mi tío, ¿quién responde? ¿Quién responde? Qué cosa para más, terrible. Y eso fue ocultado por políticos y por medios de comunicación. Mientras nosotros mostrábamos una realidad muy distinta en las plataformas digitales. Y eso yo creo que la gente lo valoró. Y ahí la gente dijo, mira, vale la pena. Entonces, para volver al tema principal que es el tema del modelo de negocio. Lo primero que nos toca hacer a los medios es ganar audiencia. ¿Y cómo se gana audiencia? Con credibilidad. ¿Nos podemos equivocar? Claro que sí. Los que trabajamos en medios somos quizás los que más fallamos, pero hay que intentar siempre buscar la verdad. Y eso lo valora la gente. Y ya teniendo un público cautivo, un público fiel, que tú sabes que tu métrica siempre va a estar entre las 20.000 reproducciones diarias, digamos. Eso te ayuda a sostenerte e ir a buscar publicidad. Y la publicidad, que es el punto más trágico, mi querido amigo Omar, porque yo he visto, ¿no? Yo no sé cómo, yo hasta ahorita estoy tratando de entender. Yo concuerdo completamente con lo que tú dices, ¿no? Es decir, crear audiencia que se supone que la marca ve tu métrica, ve a dónde llegas y dices, bueno, vale la pena. Oye, pero yo he visto medios, he visto canales que no tienen tanta reproducción, pero, brother, tiene una docena de auspiciantes. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿No te valoran la reproducción? ¿No te valoran la calidad? ¿O estamos hablando de algún interés que, por ejemplo, no me importa si lo ven a tal medio, no me importa si lo ven a tal periodista, simplemente me importa que tenga su sueldo y que en algún punto de la historia me ayude? Claro. Yo creo que muchas marcas, y las entiendo, ¿no? Nadie invierte para perder. Claro. Pero muchas marcas siguen pensando en los grandes medios tradicionales, como tal, radio, televisión y un poco ya de prensa. Ahora, yo te lo juro, si yo tuviera una empresa y a mí me viene una propuesta para aparecer en papel, lo pienso 14.000 veces. Ya en estos momentos el tema del papel es muy difícil. Supongo que ahora todos los medios, o por lo menos los pools de medios que tienen televisión, web y papel, hacen el combo. ¿Por qué no creo que vayan a ser tan osados de irte a vender solamente el papel? O sea, yo te pregunto, ¿a cuántas personas tú ves con el periódico bajo el brazo hoy en día? Ya no, muy pocas. Yo, por ejemplo, me gustaría saber cuál es el tiraje de Vistazo. Pero es que no lo dicen. El tiraje de Revista Estadio. Pero es que no lo dicen, Omar. Esa es otra de las cosas que... Que la ley de comunicación te exigía. Te exigía. Ahora ya no. Oye, o sea, pueden ir y decir, te cobran mil dólares una página en Vistazo. ¿Y por qué? Porque es Vistazo. ¿Por qué es Vistazo? ¿Y cuántos tirajes? Es Vistazo. Pero ¿cuántos tirajes? ¿Cuánta gente está viendo Vistazo? El diverso. El diverso. Exacto. Entonces sí, yo creo que estamos viviendo una... Yo creo que es una farsa. Yo me acuerdo que yo trabajé en el telégrafo. Y la ley de comunicación te obligaba a decir, imprimes tanto y se distribuyen tanto. Y yo me acuerdo que teníamos que ponerlo a mano, periódico por periódico, poner el sello. Para que la gente supiera ese día cuál fue el tiraje de diario del telégrafo. Y eso le causaba unos cólicos a los grandes medios. Porque... Se les revelaba la verdad. Se les revelaba muchas cosas. Claro, es que ellos todavía asumen, Omar, los grandes medios que marcan el criterio de la gente. Ahora, ¿tú crees que realmente siguen marcando? ¿Qué? A ver, ante el internet, ante los emprendimientos, los medios digitales, ¿cómo está la postura de los medios tradicionales? ¿Han perdido territorio? ¿Siguen estando vigente? ¿Qué piensas de eso? Han perdido territorio, pero todavía siguen siendo dominantes. Mira, no sé si a ustedes les pasaba. Yo soy noventero. Mi infancia y adolescencia fue en los noventa. ¿Cuántos años tienes? Treinta y siete. Voy a cumplir treinta y siete. Tengo un poquito, pues estamos igualados. Cuando estábamos en la casa y mamá y papá tendrían prendido el televisor y sonaba tan, 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 tan. Flash informativo de Coavisa y ponían la canción de Ben Hur. Sí. Y todo el mundo en la casa se quedaba. Eso era una cosa como que, ¿qué pasó? Algo va a pasar. ¿Quién se murió? ¿Qué pasó? ¿Cómo ocurrió? Ya. Ahora, y la palabra de don Alfonso en la noche era palabra sagrada. Lo que decía don Alfonso Espinosa de los Monteros era palabra sagrada. El tema es que ahora hay una autocomunicación de masas, esa es la teoría de Manuel Castells, en donde dice que ahora ya no nos informamos de manera vertical, sino horizontal. Lo cual nos permite crear redes de comunicación. Por ejemplo, antes, si uno leía en el universo que la película El Día de la Independencia con Will Smith es una película, pero que él merece el Oscar y que cinco estrellas y que los mejores efectos especiales, tú la ibas a ver. En cambio, hoy en día, tú a lo mejor puedes leer eso y te quedas con la duda. Pero si viene tu pana, el de toda la vida, que tú lo tienes en Facebook, y te escribe por el Facebook Messenger y te dice Oye Nelson, anda a ver esta película, hermano, está hasta las mismas. ¿Te acuerdas de esta película que vimos hace siete años? Es igualita y es ya. Tú le crees más a tu red de confianza. Así es. Que a lo que dice el gran medio. Ahora, la autocomunicación de masas también nos ha traído graves problemas. La divulgación de fake news. Y gente que se dedica a eso. Hay verdaderas empresas, maquinarias digitales que se dedican a divulgar fake news. Y hay también mucho desconocimiento. Mucho desconocimiento que se propaga en redes. Y ese es el gran riesgo, ¿no? Hay un poco más de independencia de los grandes medios. Pero también hay una... Es muy volátil la información que se pasa ahora en redes sociales. Eso, quiero quedarme con eso. Yo quiero conversar un poquito de eso. Porque yo he escuchado, Omar, a una persona decir, estamos en la era del... Desecho era la palabra. Pero en un momento en donde todo es desechable. Ah, sí. Desechable. Y me quedé con eso. Digo, desechable. Claro. Es decir, ahorita sale algo y a la tarde ya sale otra cosa. Y ya la gente se olvidó de las cosas en la mañana. Se murió. ¿Qué es la vida de PCI, por ejemplo? ¿Te acuerdas? ¿Acá no está él? Ya no está. Ya no existe. Se acabó. Pega una cosa, viene otra. Sí. ¿Y cómo lidiamos con eso? ¿Cómo superamos las fake news? ¿Cómo aprendemos como comunidad a no caer en eso? ¿Cómo matizamos esas cosas? Hay un gran problema porque para poder combatir eso, desde el colegio se debe tener criticidad ante los medios. ¿Y eso no enseñan? No, no. Aparte no enseñan y aparte es mal visto. En esta parte del planeta, decirle algo a los medios de comunicación es mala palabra. Al periodista no se lo puede tocar ni con el pétalo de una rosa. No se lo puede tocar. Pero ya... Porque cuidado, se nos cae la democracia si le dices algo a un periodista. ¡Cuidado! ¿Ya? Entonces, mira, y la reflexión que tenemos antes sobre el periodismo, ¿te acuerdas que yo te había dicho? Yo llegué a estudiar periodismo porque yo veía a los periodistas que eran importantes y todo el mundo les bajaba la cabeza. Y en su momento, yo en mi estupidez de la juventud, ¿no? En la inmadurez, yo quería eso. Ah, ya. Y ahora, en cambio, yo rehúyo de eso. A mí me daba asco. Y hasta el día de hoy me da asco. No sé si ustedes han visto ciertos carros que tienen un letrero que dice prensa. Claro. Y que lo ponen ahí en el vidrio. Sí. ¿Qué quieres hacer con eso? O sea, ¿qué quieres proyectar poniendo ese letrero que dice prensa? Supuestamente, supuestamente, otorgar la viabilidad para que tú cubras algún evento importante. Supuestamente. ¿Y por qué lo tienes el domingo a las cuatro de la tarde? Ya, claro. Ya no tiene lógica. ¿Y por qué? Porque no quieres que los vigilantes te paren. Supuestamente. Y claro. ¿Ya? Por eso. No te cobren multa. Que no te cobren multa. Ah, porque no lo molestes, que es prensa. O sea, el periodismo se acostumbró a hacer lo que le venga en gana. Pero eso es extorsivo. Eso es extorsivo, Omar. Pero por supuesto. Porque indirectamente extorsiona sin decir. Y mira, mira lo grave lo que tú estás diciendo. Lo extorsionas porque el vigilante, el oficial, el policía dice. Prensa, prensa. ¿Y por qué tienes que tener miedo? ¿Y qué somos? Y si comete una ilegalidad. O sea, prensa. Que vaya nomás. Después ya de tantos años en la profesión, yo me he dado cuenta que, por lo menos, y hablo como periodista, somos unos profesionales más. Ni más ni menos que nadie, hermano. Y es más, durante la pandemia, yo pude palpar que hay 100 profesiones más importantes que el periodismo. Oye, hermano. El que vendió el pollo, a pesar de que la gente se estaba muriendo en la calle, en el mercado de sauces, y que se levantaba todos los días a las 5 de la mañana a seguir abriendo el local para seguir vendiendo pollo para que la gente no se muriera de hambre, fue mil veces más importante que todos los periodistas unidos. Por supuesto. El señor de Urbaceo, no estoy haciendo pautaje, por su caso, solamente que es la compañía aquí en Guayaquil, que todos los días, a pesar de que se podía haber encontrado con mascarillas infectadas, con guantes, con jeringas en las fundas de basura y salió a recoger la basura, ese señor es más importante que todos los periodistas juntos. fuimos importantes, claro, para, de cierta manera, informar al mundo lo que pasaba en este país, pero los que estuvieron, los que, oye, los choferes que llevaban la comida pues de la sierra y la traían a la costa, los que traían los pescados desde las playas hasta Guayaquil, ¿ya? Esa gente es la que vale la pena, ¿ya? Y, pero, ya te digo, el periodista, mira, nada peor que el ego de un periodista. Ya, pero, Omar, tienes razón, pero, pero vas a coincidir que la gente necesita creer en alguien. Y eso es algo natural de toda la vida, por eso, durante la historia de la humanidad, siempre hemos tenido una deidad, el sol, la luna, Jesucristo, Buda, Mahoma, siempre necesitamos tener algo en que creer, algo en que tener fe. ¿Tú crees que la gente te cree, Omar? Bueno, ahí me dio, me dio, me dio. Intento, intento ser creíble. Eso es bueno, loco, eso es bueno. Intento ser creíble. Mira, yo, yo sé que no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, hermano, pero yo intento todos los días utilizar el sentido común de las cosas y ponerme, por lo general, en el lado de los más débiles. Me intento poner en esa posición. No siempre se puede. ¿Eso, eso te inclina, Omar, a una postura política? Sí, yo soy, yo soy una persona de formación de izquierda, yo no tengo por qué negarlo. ¿Qué, qué? ¿Algún pecado? No. No, 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 no. Ya, que ya. No te pongas bravo. O sea, no, no. No, sino que me resulta una discusión estéril que a veces hay en la sociedad, que a las personas que tienen una formación de izquierda, así le dicen, ah, no, imparciales, que sí, que por allá ha vendido. Y los del otro lado. Pero ya, pero divide, ¿estás de acuerdo en eso? Divide, o sea, es decir, sí. Yo no estoy en contra, yo no estoy en contra y me parece bacán que lo digas abiertamente. Creo que más bien eso te va a generar incluso más empatía, ¿verdad? Pero de una u otra manera divide porque, como tú dices, el grupo que hoy te escucha y dice, che, che, Omar, carajo. De hecho, te anuncié y la gente en la audiencia, bacán, dice Omar, porque tienes barra. Y, pero así mismo viene lo otro, la otra parte que te dice, vendido, acorreísta, el borrego, que sí, todo. El sacuchito. Yo entiendo, yo entiendo, yo entiendo las posturas políticas y en sí, la vendita, claro. Soy una persona de formación de izquierda, pero no, tampoco soy ciego, hermano. Y cuando, por ejemplo, la izquierda comete errores, soy el primero que tiene que criticarla porque, en teoría, ellos son los que deben defender los intereses de la gente, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando pasó la reforma tributaria, ellos se nos dijeron la cara a Pachacútic y a UNES. Así es. Porque entre los dos fueron los responsables de que ahora venga ese paquetazo tributario. Así es. ¿Ya? Ahora, tampoco se puede aplaudir todo lo que venga de la izquierda. Claro. Y hay cosas de la centro-derecha, centro-derecha, porque ya hablar de la derecha extrema, que la hay en Ecuador, hay muy pocas cosas que se pueden sacar. Es como también hay una extrema izquierda en Ecuador que sigue hablando de Gramsci, que sigue hablando de Engels, que sigue hablando de Marx. Es cuando, a ver, a Gramsci hay que leerlo para reflexionar, pero tú no puedes manejar la política hoy en día a partir de lo que escribió Gramsci o escribió Marx. No puedes. Ya hay que superar. Además que cambian los tiempos. No decir, hay que ocultar la formación, la literatura de izquierda antigua, clásica, pero tú no puedes gobernar hoy en día a partir de lo que dijo Marx. Ya, y uno tiene que irse acoplando a la situación actual, a la tecnología, a las formas de pensar y las necesidades de las personas. Ya, entonces, yo también veo una extrema izquierda en Ecuador que es la extrema de Cafetín, ¿no? ¿Verdad? No que esta gente ignorante, que no lee, y que sí, que por allá, oiga, hay gente que se la juega todos los días por comer. No le pidas que se vaya a leer los tomos de Gramsci. Oye, Omar, ¿y cuál es esa línea delgada? Porque cuando, por ejemplo, tú dices comunicador, izquierda, lucha social, se nota. Yo he visto, he revisado tus tweets, eres bien, eres hasta cabriche, ¿no? Porque te cabreas en algunas cosas. Pero, ¿cómo no cabrearse en Ecuador? Entonces, y esa delgada línea que te lleva a lo político. ¿Cómo lidias ahí? ¿Cómo lidias con eso de soy periodista, soy de izquierda y hay esa línea de que en algún punto soy político o me vuelvo político? No soy político porque no soy autoridad. Yo no ejerzo ningún poder como tal. Ahora, el tema es que... ¿Pero te seduce? O sea, estaría mucho más fácil, es decir, es más fácil que alguien venga y te diga, oye, Omar, y si de pronto viene y eres candidato. Sabía que me ibas a preguntar eso. Ah, eres candidato. Yo te digo porque... Sabía que me ibas a preguntar eso. Yo te digo porque sí, a mí también. Me dice, puta que sí, que Nelson, que el alcalde, que no sé qué. Oye, déjame vivir, le digo yo a la gente, déjame tranquilo. ¿Tú quieres que me saquen cuando yo me robaba los borradores en la escuela? Porque te sacan todo, hermano. Pero, ¿te seduce eso? Mira, no te miento. Yo soy una persona, un ciudadano ecuatoriano en libre ejercicio de mis derechos. Y no te miento. En algún momento me gustaría incursionar, pero no ahora. Y te digo por qué. Porque no me siento preparado. Y yo tampoco creo que sería honesto con la población lanzarme por lanzarme. Lanzarme porque sencillamente todos los días aparezco en una cámara. Ya. El día en que yo me sienta preparado intelectualmente para ejercer algún cargo público, desde concejal, pasando por asambleísta, lo que sea. Si yo algún día decido eso, que en estos momentos no están mis planes, será el día en que yo esté preparado. Porque para ir a pasar vergüenzas, como a veces solemos ver en la asamblea, vayan a ver ese consejo seccional aquí en Guayaquil. Los concejales que tenemos a veces en Guayaquil, que están más preocupados por cualquier cosa, menos por los intereses de la ciudad. Muchos alcaldes que llegan porque son populares y porque la gente los quiere. Y tampoco es malo que te quieran. Claro. Pero uno tiene que ser honesto. Uno no se puede lanzar a un cargo de elección popular si no estás preparado, por lo menos para ese cargo. Por lo menos léete la ley que enmarca tu cargo. ¿Sabes qué? Pero es bacán que lo digas, es bacán que lo pienses, porque de otra manera seguimos en esa discusión estéril de los mismos de siempre. Los mismos de siempre. Y escuchamos por otro lado los mismos de siempre, los mismos de siempre, pero no le damos chance a la gente nueva. Entonces, por ejemplo, tú eres o podrías ser una persona nueva, pero dices voy a prepararme. Es decir, no cierras el camino ni la vía a que pueda pasar. Y me parece chévere, sinceramente yo te felicito, como he felicitado a toda la gente que me ha dicho yo quisiera ser. No me gusta, no sé qué pienses tú, el candidato que llega y te dice no soy político. ¿Qué piensas de aquello? Todo ser humano es político. O tú realmente... Todo es política en la vida. Desde cuando tú a tu domadora le tienes que pedir permiso para salir. Eso es política porque es una negociación. Es decir, voy al podcast, mujer, voy al podcast. Es Nelson, es Nelson. Desde que tú a tu pareja le tienes que pedir permiso para algo, eso se llama negociación y eso es política. Desde cómo tú administras el presupuesto en tu hogar, eso es política. Es una forma de distribuir las cosas. Ahora, mira, te entiendo. Entiendo la necesidad de que haya nuevos rostros, pero te imaginas que yo me lanzaría una candidatura y llego y la cago. Voy a ensuciar la imagen de los posibles jóvenes que están detrás míos y que verdaderamente sí están interesados en política y que quieren cumplir un buen rol. Yo puedo ensuciar la imagen de ellos. Así es. En cambio, si un joven, y no estoy hablando por mí, cualquier joven se prepara. O sea, desde los 21 años dice, quiero a los 35 candidatizarme a la presidencia de la República porque está en mi derecho consagrado en la Constitución. Y te preparas durante 14 años para eso. Estudias, te preparas sobre administración pública, sobre derecho, sobre relaciones, sobre diplomacia. Y llegas a los 35 años, hazlo, hermano. Pero tienes que ser honesto contigo mismo. ¿Y qué pasa con el timing, mi querido Omar? Porque a veces es cuestión también de timing, es decir, el momento. Pues tú dices ahorita no, pero de pronto se configuran las órbitas y los planetas y es, Omar, es ahora o nunca. Pasa en política, pasa en política y lo hemos tenido de ejemplo en estos años, ¿no? Lo hemos tenido en estos años. Creo que Rafael Correa fue un ejemplo de lo que tú acabas de decir. Rafael Correa fue un tipo que era preparado, quizás no en la cosa pública, pero sí en economía. Pero él tuvo un paso fugaz por el Ministerio de Finanzas con Palacio y tuvo un boom, un enganche con cierto sector de la población y él aprovechó sus momentos. Pero no siempre es así. Yo creo que esa es la excepción de la regla. Insisto, es verdad, puede ser el timing, pero entre timing y preparación, va por la preparación. Bueno, definitivamente eso también te aseguraría incluso una carrera mucho más próspera, más entrada. En este momento, ¿cómo estás profesionalmente? ¿Cómodo? ¿Bien? ¿Aspiras a alguna otra cosa más? No, me gustaría seguir en esto, me gustaría seguir profundizando ciertos conocimientos. ¿Cómo llegas acá a un café con JJ? Es una historia... Mira, yo estoy desde el primer día del programa. No, ¿en serio? Pero yo soy jefe de información, entonces yo me encargaba de las redes sociales. Yo tuiteaba las entrevistas, quién entraba, los comentarios, hacía los resúmenes y todo. Hasta que un día, y justamente por el tema de las protestas de octubre, hicimos un programa especial. El programa siempre ha sido de siete y media a diez, pero ese día, por el tema de las protestas, a las once de la mañana, Jimmy, salgamos con un flash. Entonces yo estaba entrando y saliendo de cabina, con papeles y con todo, entregando información de último momento, hasta que Jimmy me dijo un momento, Omar, siéntate. No, siéntate. Estaba con gorra, en camiseta, con jean, con los zapatos rotos. Salí con la gorra para atrás, en vivo, ya. Y Jimmy me dijo, entonces cuando acabamos el flash, me dijo, mira hermano, mañana vuelves a salir, pero no te me vuelvas a vestir así, ya. Póngase un saquito. Exacto, no, por lo menos ponte camisa, ya. Estaba con camiseta, porque yo trabajaba detrás de cámara, ¿no? Claro. Y ahí fui de a poco, de a poco ganando espacio, después viéndolo de la pandemia, tuvimos algunas decepciones en el panel original. Claro, con el Saladillo. Sí, era Toledo, Rafael Campos, ya, y con Jimmy. Entonces cada quien, debido a las circunstancias, tuvo que irse por proyectos distintos. Y ya, pues Jimmy también me dio la posibilidad, y hasta el día de hoy le agradezco por la posibilidad. Yo, previo al programa, yo había tenido una larga experiencia, pero en medios impresos y en medios digitales, en los medios públicos. Trabajé en caravana, trabajé en el comercio, pero yo siempre le decía a mi esposo, en mi vida voy a salir en pantalla, con esta carátula, con esta cartulina. Y esto ya no se arregla, pues esto ya viene de nacimiento. Y ella me decía, no digas nunca. Claro. No digas nunca, y mira las cosas. La ley de la atracción, porque tú lo pensabas, tú lo pensabas y... O capaz era la domadora la que hacía vudú. De pronto. Oye, pero qué bacán conocer ese tipo de procesos. Tu familia siempre te apoyó, siempre ha estado ahí pendiente. ¿Qué opina hoy tu familia de lo que estás haciendo, de lo que estás logrando? Yo te digo sinceramente, Omar, estás ganándote un espacio muy importante. Yo cuando lo anuncié, te digo a la gente, ¡ah, sí, Omar, qué bien! ¿Qué piensas de eso? ¿Estás realmente logrando ese objetivo de llegar a ser representador con fama? No me gustaría tampoco. No, realmente no me gustaría. Mira, te voy a ser sincero, y algo tú sabes. Hubo por ahí una propuesta de un medio... ¿Pero podemos hablarlo o no? Prefiramos guardar por si acaso. Pero a mí sí me rompió el corazón. Yo estaba ilusionado. Me rompió el corazón. Este proyecto me rompió el corazón. Bueno, bueno. Y la idea era hacer áncor. Era hacer áncor. Bueno, no voy a decir, pero claro, yo escuché que... Yo escuché que te decían, Omar, tú vas a estar acá. Y yo decía, ¡ah, el hijo está! La idea era hacer áncor y no te miento. Empecé a sudar frío, como testigo falso, porque... Una cosa es salir en medios digitales, pues otra cosa ya era en un medio tradicional. Y yo ya tenía una lucha interna, ¿no? Porque... No, es que tú vas a salir en un show. Claro, claro. Y es duro caer en eso, ¿no? Porque a mí también se me hace duro, loco. No, es que no se puede. Yo también quisiera ser como que... Hermano, lo sabroso a mí no me lo quita nada. ¿Y sí? Ya, no, no. Pero yo digo lo sabroso al hablar. Lo sabroso al hablar, no puedo. Claro, es verdad. No puedo. Y te imaginas estar dando la información. Claro. Ucrania se fue de pito. Se fue de pito porque Putin le hizo la maldad. O dar la información y no dar la opinión. Porque ustedes dan opinión. A ver, seamos sinceros. El valor agregado de los medios digitales es la opinión. Porque, mira, y seamos más honestos todavía. Los medios tradicionales, el periódico ha perdido fuerza porque tú dices, ¿para qué voy a leer el periódico si ya me entero yo en las redes sociales? En mi ciudad, en mi ciudad, el periódico hegemónico ha perdido tanto porque, por ejemplo, antes solo sale los sábados. Y, por ejemplo, se moría porque allá la noticia mayor es que se muera. Entonces, se moría alguien y tú dices, hay que esperar el sábado para que venga el periódico y nos enteramos. Se muere ahorita un man. Y tú ya sabes en las redes de todos los periodistas. Ayer se murió el baterista de Foonfighter. Y ya lo sabes. Y a los cinco minutos ya era noticia mundial. Entonces, estamos de acuerdo en que incluso los medios digitales, como Un Café con JJ, Mi Programa, todos, tenemos un espacio, ¿no? Y cuando ya salimos, la vaina se regó. Entonces, lo importante aquí es... La noticia es solamente un contexto nada más para nosotros. Es una herramienta de contexto. Y como tú dices, la gente lo que viene a buscar es opinión. Exactamente. Viene a buscar opinión para entender las cosas. Exactamente. O para entenderla o para confirmar el pensamiento de uno. Porque, a ver, la intención de todo debate es informar, sostener lo que ya crees o cambiar lo que ya crees. Eso suele pasar en los debates. Los debates políticos, los debates presidenciales, por lo general lo ven personas que ya tienen decidido su voto. Sí, ¿verdad? Esa idea de que no, que por el debate ganó tal candidato. Es rarísimo eso. Porque esa gente no ve. No ve. Por lo general no ve. Mira, la mayoría de gente que vota, un 30% decide ahí, teniendo la papeleta ahí. Ya. La gente que ve debates presidenciales ya tiene una idea concebida y va a ver el debate solamente para reafirmarla. Ya. Entonces, y eso también nos pasa a nosotros. Interesante. La gente que viene, sencillamente porque no sabe de qué carajo estamos hablando y quiere saber, eso es un primer punto. Un segundo punto es de gente que quiere reafirmar lo que ella piensa. Ya. Por ejemplo, dice, bueno, comente. Entonces, no sé qué le pasa. Comenta sobre la votación de UNES en la reforma tributaria. Comenta, comenta, comenta. Y yo me acuerdo que yo comenté y yo le dije, señores de UNES, ustedes le han defraudado el país. Y la gente, y ese mismo que me pedía que comente, me puteó. No, que sí, que por allá. Claro, porque no, él quería escuchar lo que él piensa y lo que él creía. Y no escuchó eso, porque se equivocaron. Ya, exacto. Y hay un pequeño grupo de gente que sí es un poco abierta a escuchar opiniones y cambiar la suya. Son los mínimos. La mayoría de gente, cuando consume opinión, es para reafirmar su posición. Ok, entonces, Omar, pero eso no es crear una burbuja. Es decir, estamos creando una burbujita en donde, por ejemplo, van a escuchar lo que quieren escuchar y alimentamos simplemente lo que quieren escuchar. Y escúchame, escúchame algo. Y tenemos que hacerlo porque si no la audiencia se va y caemos también en un error de burbuja de darle lo que quieren. No, claro, mira, es que, a ver, en el programa acá también, todos los días, nosotros intentamos ser balanceados. Ah, bueno, sí, yo he visto, ustedes tienen de todo. O sea, nuestra, 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 a ver, nuestra visión es, si vamos a tener asambleísta de creo, hay que tener uno de Pachacútic y uno de Pachacútic hay que tener al menos uno de la izquierda democrática y uno de UNES. Ya. No lo vamos a mentir y no lo vamos, no, a ver, no es oculto para nadie. Las personas, en su mayoría, que forma parte de la audiencia de Un Café con JJ, tienen un pensamiento de centro izquierda. Ya. Y se cabrean cuando se invita a un Alberto Dajic, se alberta algún funcionario de gobierno. ¡Sácalo ese negocio! ¡Sácalo ese negocio! Entonces, yo en varias ocasiones ya he dicho esto, y lo repito aquí, para esa audiencia que reclama esos temas, o esos invitados. Digo, ¿qué quieren? Todos los días tener a los mismos invitados de la misma tendencia. Solamente escucharse entre iguales. Claro. Hasta por último. Escúchalo, Alberto Dajic. Que, por cierto, a mí me cae muy bien, Alberto Dajic, porque me parece una persona muy preparada. Que podamos estar en distintas vertientes ideológicas, pero el tipo es una persona, preparada. Claro. Y es un tipo amable y cordial. Porque para mí no hay nada peor que una persona con la cual no comparto pensamiento, pero que aparte es grosera y tosca. Claro. Y es creída, ya. Entonces, a lo que yo siempre he dicho a la audiencia es, tú quieres escucharte entre iguales todos los días. ¿De qué te sirve? Claro, te aburres. Por último, escucha a la otra parte para tener cómo refutarla. Claro, porque ni siquiera sabes lo que dijo el otro. Lo que piensa el otro. Claro. Primera, una de las principales ideas del arte de la guerra. Conoce a tu rival. Conoce a la otra arilla. Conoce sus tácticas. Conoce sus discursos. ¿Y cómo conoces los discursos si no los escuchas? Tienes que escuchar a la otra parte. Es duro manejarla, es duro, complicado lo del tema de la audiencia. Mira, personalmente ustedes tienen mucha experiencia, me imagino yo que también parte del equipo han logrado tener una cartera ya de invitados muy buena. Yo estoy ya dándole un poquito a la guerra, trayendo invitados, pero no tengo, ¿no? Y por ahí, pero ya logré el otro día. Y generalmente son, ¿no? Por ejemplo, Unes, Chávez, este... Bueno, y... David Chávez, por lo tanto. David, David, David Chávez. Sí, sí, David, este... Pero moviendo, moviendo, moviendo la cosa, me acepta este man de Hernán Ulloa. Ah, ya, presidente del Consejo de Participación. Yo también me quedé... Está bien. Sí, bacán. Está bien. Claro, yo decía. Pero me pasó lo que tú dijiste. Salió este Hernán, le hice las preguntas que tenía que hacer, pero no faltó el que me dijo, me has decepcionado. Ya te vendiste, Nelson. ¿Cuánto será la pauta? ¿Por qué lo dejaste hablar a este tipo? A ver, yo, pero yo le pregunté, le dije si realmente cree que el país tiene garantías de que las autoridades que se vayan a elegir sean independientes cuando el señor tiene un acercamiento con Guillermo Lazo. Fue candidato, creo. Fue candidato, el man pidió votar. El man, muy diplomáticos. No, sí. Respondió. Es otra persona que, en efecto, es un caballero, el man. Respondió bien. Es un tipo que no pierde los cabales y todo. Pero el tema es que yo siento que hay cierta parte de la audiencia que quiere que a la entrevistada le digamos, cállate, cállate, corrupto, cállate, ladrón. ¿Quién quiere, digamos, a un entrevistado? No lo vamos a hacer. Claro. Por más que nos insulten y nos puteen todos los días, no lo vamos a hacer. ¿Sabes quién hacía eso? Este man de Jorge Ortiz. Jorge Ortiz, por el lado de ese lado. Y por el otro lado también lo hacía este man de, el que fue súper de comunicación. ¿Qué no está aquí? Ochoa. Ochoa también. Claro, Ochoa, Ochoa, yo recuerdo que le faltó pegarle a Lucio Gutiérrez. Claro, claro. No, y eso no es el exceso. Mira, y por culpa del señor Ochoa, fue que una ley de comunicación como la que tuve no funcionó, porque este tipo se extralimitó con sus cosas. Hubo excesos. Ya, que hubo sanciones que sí se merecían, las había, pero este señor se extralimitó y con eso fregó una ley tan necesaria en el país como es la ley de comunicación. Yo estoy de acuerdo en eso. Yo estoy de acuerdo en la ley de comunicación. Yo te confieso que una vez tuve la oportunidad, antes de salir con mi canal, en mi ciudad, nos llevaron a poder entrevistar a candidatos y en ese, no me acuerdo qué candidato era, creo que era Lazo, pero estaba en la segunda, no, en la que ganó no era. Y yo le consulté, yo era como periodista, pues así nomás. Y yo le pregunté, ¿por qué usted, porque Lazo era eliminar la ley de comunicación? Y yo le pregunté, ¿pero por qué usted quiere eliminar algo que sí tiene cosas buenas? Y el man se puso como, ¿qué cosas buenas tiene? Y yo creo que sí tenía cosas buenas, loco. Porque la ley de comunicación, por ejemplo, restringió que en mi ciudad y en muchas otras ciudades... ¿Me recuerdas tu ciudad? Milagro. Milagro, ya. Ya no se abusen en los medios impresos de la gente muerta. Porque te ponían, te ponían... ¿Te acuerdas la portada del Extra cuando se murió de Tirino? Apareció el cuerpo de Tirino totalmente... Destrozado. Ni con Blur, nada. Tal cual la fotografía con el tórax abierto. Con el tórax abierto y totalmente desfigurada la cara de Tirino Tenorio. Porque tuvo un accidente, ¿no? Claro, él murió vía Santo Domingo. Santo Domingo. Ya. Eso... Eso no se puede dar. Eso es lo que quieren. Eso es lo que quieren los medios. Y están dando, o sea, se está repitiendo. Claro, porque ya aflojaron la ley de comunicación. El que ahora se está pavoneando por Asunción, la desmanteló prácticamente. Y ahora ese mamotreto de proyecto de ley que está analizando la Asamblea es un saludo a la bandera, nada más. Porque tienen que cumplirla, porque es algo que se aprobó en consulta popular. Tiene que haber una ley de comunicación y tiene que haber un consejo de regulación. Porque eso lo aprobamos en consulta popular. El tema es que están haciendo una ley raquítica, famélica, para que los medios vuelvan a tener el poder que toda la vida han tenido y que han deseado. Lamentable, ¿no? Yo sí creo que eso me pareció muy triste porque de una u otra manera obligaba, incluso hasta en las artes, a mejorar el contenido. Yo, por ejemplo, yo también tengo un poco de formación actoral y por las payasadas que yo hago, lo que he hecho, a propósito. Y yo sí veía una calidad de producción turra y cuando salió la ley de comunicación te prohibía muchas cosas. Yo dije, bacán, ahora van a tener que ser creativos enmarcados en la prohibición. Y perdóname, ahí se ve lo verdadero y lo real. Porque es muy fácil. Hermano, el sexismo se eliminó de la publicidad. Se eliminó. O sea, o por lo menos se redujo. Se redujo. Antes, para vender algo de cualquier cosa ponía a la mujer con los senos al aire, hermano. Claro. ¿Te acuerdas de los pósters de Pilsner? Claro. Y ahora Pilsner tuvo que reempezar y ha tenido campañas muy buenas, hermano. Sin necesidad de explotar a las mujeres, hermano. Ahora, ya como la ley está en las últimas parambolas. No sé si has visto esa publicidad que está al frente del Hilton Colón. No. Que es de una tipa que está mostrando las piernas, los senos con unos chanchos. Y es balanceado para los chanchos. ¿Qué tiene que ver la tipa con las piernas y los senos al aire para vender balanceado de animales? Claro. O la típica que usaban también de poner en los programas antes a chicas bailando. Yo no estoy diciendo, cuidado, un par de puritanos. No. Pero yo sí creo que esa ley incluso nos ayudó a mejorar. A ver, ¿y qué opinión te merece en cambio los que decían que era una ley opresora, que era una ley mordaza, que no les dejaba opinar, que no les dejaba decir lo que sentían? ¿Tú crees que realmente en algún punto sí pasó eso? No, claro. A ver, la ejecución de la ley fue lo que falló. El espíritu de la ley era muy rescatable. La forma en que la ejecutas es muy buena. Es más o menos lo que pasa con el Consejo de Participación. Para mí la concepción es fabulosa. A mí también. Que haya una participación ciudadana con pedurías para elegir a autoridades de control. Ahora, que desde su creación haya tenido influencia política hasta llegar a lo que tenemos hoy, es otra cosa. Ahí es el problema cuando el espíritu de la ley es buena pero la ejecución es mala. El tema es que sí, se abusó en muchos casos de la ley de comunicación pero por eso no vas a eliminarlo. Claro. O sea, es como las leyes que rigen la parte penal de un país. Hay veces que se han cometido injusticias. Pero no por eso vas a eliminar el código penal de tu país. ¿Ya? No, el tema es que los medios no quieren ser regulados. No quieren ser regulados. Mira lo que pasó cuando ocurrió el tema de Leonidas. Le dijeron cabrón en Televisión Nacional. Mucha gente se lo puede decir atrás, en las espaldas o en Twitter. Yo me acuerdo que el discurso típico de los medios es nosotros no necesitamos una ley para que nos regule. A nosotros nos regulan las audiencias. Claro. Y ahora que las audiencias tienen más voz para reprochar a los medios de comunicación sobre lo que hacen en el día a día, ahora los medios también critican a las audiencias. Es sencillamente que los medios no quieren tener ni Dios ni ley. Ya, pero todo se define en la publicidad. O sea, mientras haya publicidad, mientras exista publicidad, ellos y estos grandes medios se van a limpiar con todo lo que se pueda decir porque van a decir, me vale tres atados, me vale tres atados, yo sigo ganando. No me importa si no me ven, yo sigo ganando. O sea, ¿en qué momento también se va a romper ese círculo? Va a ser complicado, ¿no? O sea, es que está apalancado lo político, hermano. O sea, está apalancado lo político. Por ejemplo, ¿qué no quisiera tener yo la suerte de Diego Kendo? Mira, en los últimos tres años, a Diego Kendo le dieron la frecuencia a Grateche por 25 años. Lo vacunaron VIP, hermano. Fue uno de los primeros vacunados. Y tiene a los hijos en la función diplomática. Aparte que le debe de llover la publicidad. Y todavía está reclamando, pues en la radio, que al gobierno le está diciendo, oye, nosotros trabajamos por ti en campaña. Claro. Y sí, hay apalancamiento político. Yo creo que ya tanto, ni siquiera tanto, ya es de publicidad. Es el espaldarazo político lo que influye bastante. Pero, a ver, eso no entiendo. A ver, entiendo lo que dices, pero lo que yo no entiendo y no comprendo es cómo creer. ¿Y cómo mides la popularidad o el espaldarazo, por ejemplo, de estos señores? De Diego Kendo. O sea, ¿qué hace creer que realmente ellos tienen popularidad? Porque yo, créetelo con mucho respeto, hay radios que yo creo que ya ni siquiera se escuchan. Pero te siguen diciendo, somos la primera radio de la ciudad de Guayaquil. Somos la radio más importante. Pero no se escuchan. Pero ese poder todavía lo sienten. O sea, no sé realmente cómo puede eso resultar en la política. Sí, hay voces que son... Que aún creen que tienen poder. Ya. Pero es la masificación que hacen entre ellos. Porque yo sí creo que a veces los grandes medios son la resonancia de ellos mismos. O sea, y hay veces que X, Y personas que sabemos cómo se manejan. Que más que nada son operadores políticos. Más que periodistas. Son operadores políticos en pantalla. Y los otros medios maximizan eso. Maximizan o maximizan o maximizan. O sea, entonces, a lo mejor tú ya por sí solo ya no eres tan potente. Pero ya con una amplificación de varios... Con un cerco mediático ya empieza a funcionar. Omar, hablemos de ser comunicador en esta era. ¿Qué crees tú que le hace falta al comunicador? ¿Al joven que quiere emprender? Desde el punto de vista de ustedes, de su experiencia. ¿A dónde va encaminado tu carrera? ¿Qué busca? Bueno, ya habíamos hablado de la política. Dentro de tu carrera como comunicador, ¿a dónde aspiras? Me imagino que van a exponer más el tema de un café con JJ. Cuéntanos un poquito sobre eso. A ver, consejo para los jóvenes. Vayan a comer lodo. Vayan a comer lodo. Vayan. No pierdan la humildad. No pierdan la sencillez. Traten a las personas por igual. Si alguna persona, por X y Y motivo, tú tienes algunos 5 minutos de fama, jamás le niegues un saludo a alguien. Claro. Jamás te creas la última Coca-Cola del desierto. Ya, sean humildes. Ya. Pero a veces también como que nos podemos equivocar y enseguida te tachan de adefesioso. No, sí. Pero, por ejemplo, si alguien te saluda y te dice... Habla Nelson. ¿Qué te cuesta alzar la mano? Y si le digo... ¡Habla loco! Sí, sí. ¿Qué te cuesta alzar la mano? Bueno, ya, ahora, pucha, si ya estás en un momento familiar y ahí se te mete a la casa para asolarte y es un saludo a la mano. Perdón, aquí vive Nelson. Sí, perdón. Nelson, una foto. No, pero sean humildes. Y esa humildad a ti te va a ayudar siempre a buscar el bienestar común. Ya. Tú me preguntas qué es lo que yo aspiro. Yo aspiro a seguir... Mira, como está el país, como está el Ecuador de hoy, yo no descarto que aquí en seis meses yo ya no me dedique al periodismo y tenga que dedicarme a otra cosa para poder subsistir. A ver, a ver, a ver. Entonces, ¿cómo es duro subsistir de esto? Uf, dificilísimo. Ah, eso nos faltó de conversar. Yo tengo un carro del 92, un trooper ahí abajo. Es un carro del 92. Es un vacancísimo. Pero oye, hermano, ese carrito es guerrero. Ese pana yo lo dejo en la selva y me formo una guerrilla. Claro. Oye, pero es difícil, hermano. Hay gente que cree que porque uno sale en pantalla, uno tiene el BMW abajo, que viajo todos los fines de semana a los Alpes suizos. Y no saben cómo uno sufre. No llego, a veces no tengo ni posibilidad de llegar a progreso. Con eso te digo todo, ñay. Yo a Salinas no voy hace como dos años porque no he tenido tiempo. Ya, pero ustedes tienen que, a ver, a ver, y voy a hacer una crítica. Ajá. Yo se la voy a decir a Jimmy cuando lo tenga acá, lo vamos a invitar. A ver, ¿qué pasa, producción? Ah, están que se hacen señales con el tema de la pauta. ¿Quieres más agua? Agüita, agüita, agüita. Ya, pero vale, parece. Tranquilidad. Esta producción me hace quedar mal y como son familia no les puedo decir nada. Bueno, yo les voy a hacer una crítica. A ver. Yo creo que ustedes necesitan explotar el tema de la participación comunitaria para las aportaciones. No sé si lo están haciendo. Sí, lo lanzamos. Pero, y sí, es un mea culpa. No hicimos una campaña como tal. Ya. O sea, solamente lo mencionamos al aire. Mire, ya está habilitado el botón para que ustedes puedan unirse, dar su respaldo y toda la cuestión. Fueron un par de días y no, y como vimos que no hubo pegue. Es que tienes que ser, es que tienes que ser hinchabola. Yo soy todos los días. Sí, hermano. Yo soy todos los días. Y ya tengo por reloj. A la media hora yo empiezo a fregar. Pónganle like, denle en el super chat. Y es más, aprovecho ahorita porque no vamos a tener el super chat, pero sí tenemos el super, el botón gracias, mi querida audiencia, por favor. Esto de acá necesita de que ustedes nos colaboren, porque si no es jodido. Omar, tú lo estás palpando. Yo lo único que le digo a la audiencia, y ahorita le voy a hacer la promo aquí a Nelson. Entonces, señores, apoyen a Nelson. ¿Saben por qué? Porque, al ser, por ejemplo, lo que estamos haciendo en estos momentos, si ustedes pudieran ver, hay equipos, hay iluminación, hay personas que están trabajando. Está prendido el aire, hermano. Y eso también es plata, pues. Ya. Y ustedes, a veces, y con justa razón nos piden que nosotros estemos al pie del cañón. Que siempre estemos comentando, que siempre estemos defendiendo los derechos de las personas. Y vaya que queremos hacerlo todos los días. Pero ¿saben qué? Detrás de nosotros también hay familias que necesitan alimentarse, pagar la escuela del niño, pagar las medicinas del niño, del padre, de la abuelita, del tío. Y lamentablemente estamos en un medio o un sistema en donde todavía no hay tanta confianza en los programas digitales. Y solamente ustedes son los que nos pueden ayudar a sostenernos. Realmente ustedes. ¿Ya? Y después se nos quejan cuando sale una pauta de, por ejemplo, de una institución pública. ¿Han tenido quejas? Claro. Bueno, tuvimos una empresa estatal que brinda un servicio público de gobierno. ¿Ya? Y ya la gente, uh, se vendieron. Ya se vendieron con razón, que ya los he visto más suaves, que ya aflojaron. A ver, para esto que no hemos aflojado pero ni un milímetro. Eso no, eso no, feo también. Hay equipos que venden hasta las nalgas. Yo me acuerdo tanto de la frase del Pocho Har. Ya, el tema es que hay que sobrevivir, hermano. Hay que sobrevivir. Ahora, esa subsistencia no puede comprometer tu línea editorial. Y por lo menos considero que un café con Jota Botánico Nelson se ha perdido eso. El tema es que solamente dependemos de ustedes. Hasta que en algún momento las marcas empiecen a creer más en los programas digitales, tenemos que hincharle las bolas a ustedes. Lamentablemente. Sí. Y si ustedes todavía quieren ver esta par de cartulinas rodar en YouTube y en Facebook, depende de ustedes. Definitivamente. Yo creo que hay que tener en cuenta eso. Ojalá que la gente también empiece a colaborar. Ya sabe, el botón gracias. Y también vayan a un café con JJ o apoyar a todo el proyecto. ¿De pronto algún proyecto individual? Porque está... O sea, me quedé... Se me ha ocurrido, hermano. Me quedé pensando con eso de que en seis meses de pronto ya no estás. O sea, ¿qué pasó? No, a ver. Ojo. No estoy hablando de seis meses en el programa. Estoy hablando en general del periodismo. Ok. Ñaño. Ahorita todos somos potenciales migrantes. En Ecuador... Es porque el país está jodido. En Ecuador en estos momentos todos somos potenciales migrantes. Entonces, anda a hacer una encuesta ahorita aquí a la calle. Vámonos aquí a la vuelta de la clínica que está por aquí. Preguntemos. Si usted tuviera la posibilidad de salir en estos momentos del país, saliera. Te apuesto a que por lo menos ocho de cada diez dijeran que sí. Es que no hay trabajo, hermano. No hay trabajo, hermano. Yo todos los días reflexiono y digo, no nos debería sorprender que, por ejemplo, haya problemas en el sistema de salud. No nos debería sorprender que haya ochocientos muertes violentas en lo que va del año en el país. ¿Por qué? Porque estamos gobernados por personas que... Y es su forma de ver y está bien. Es su forma de pensar. Ellos no creen en el Estado. Claro. Estamos gobernados por personas que no creen en lo público. No creen en lo social. No creen en el Estado. Ellos creen que la participación privada es mucho más eficiente y tiene mejores resultados. Por eso están delegando todo. Yo te aseguro que si la Constitución no tuviera el candado de que son funciones exclusivas, competencias exclusivas, la seguridad, la educación y la salud, ya las hubieran delegado. Aunque ya estamos viendo que, por ejemplo, ya delegaron el tema de las medicinas para el sistema de salud. Vamos a ver cómo nos va. Ojalá, y lo digo de todo corazón, ojalá ese proyecto del gobierno salga bien y que la gente pueda obtener sus medicinas rápidas y de manera gratuita. Sobre todo gratuita, nada que en seis meses, no que se necesite un copago como es en España, ya. Ojalá funcione. Pero estamos gobernados por personas que no creen en el Estado. Entonces, es lógico que si tú no crees en algo, no lo vas a hacer funcionar. Y en estos momentos el Estado ecuatoriano no está funcionando. No está funcionando. Y sí, el Estado no es el que nos tiene que proveer de recursos. Porque tampoco es que nos tiene que llegar un cheque mensual por parte del gobierno. Pero el Estado tiene que invertir para que haya las posibilidades de que uno pueda crecer privadamente. Claro, además que imagínate el privado, el emprendedor, utiliza carreteras, utiliza aeropuertos, utiliza terminales. Y eso es Estado público. Y por eso se tienen que cobrar impuestos. Por supuesto. Y por eso es que hay gente que quiere cero impuestos. No, pues tampoco así. ¿Ya? Pero ojo, si tú utilizas una carretera que la pagó el Estado, tú estás utilizando un bien. Así es. Que la pagamos todo y tienes que pagar impuestos. Así es. Y está bien pagar impuestos. ¿Ya? Ahora, el tema va que, insisto, te decía lo de los seis meses. Porque ¿quién quita que en seis meses ya sea insostenible el proyecto de un Café con JJ? Porque los auspiciantes no quieren, tienen miedo de invertir o se vayan. Y yo tengo que dedicarme a hacer lo que pueda y lo que haya para darle de comer. Primero, mira. Claro, tu familia. Yo toda la vida quisiera hablar sobre un micrófono y buscar el bien de todos. Pero primero está mi familia. Y si a mí me dicen, Omar, tienes que irte a disfrazar con zancos en la calle para poder garantizarte un sueldo, lo tengo que hacer. Que a lo mejor no me gusta, pero lo tengo que hacer porque detrás mío hay una familia a la cual yo amo y yo tengo que garantizarle su protección. Y es triste, ¿no? Porque nos privamos de talentos, de personas que calan, que tienen empatía. Hermano, ¿cuántas veces tú te has encontrado en un Uber, en un Cabify profesional que te han dicho, ¿sabes qué? Yo soy tecnólogo en esto, soy doctor. ¿Qué has hecho tú aparte de lo que...? ¿Qué has hecho de todo? ¿Has elaborado en algunas cosas? He tenido la suerte de hasta el momento solo estar vinculado al tema de la comunicación. Bueno, y también docencia. Porque yo sí le hacía, yo fui taxista también. No, está bien, hermano. Y yo va a tocar, pero el problema es que con mi carrito del 92, ñaño, y de tres puertas, ¿te imaginas llegar a la casa? A ver, señor, déjeme hacer el asiento para adelante, alce el pie, acomodo esa y prende el aire, no tengo. Prende el aire, baja el vidrio. Baja el vidrio, natural, respire. Yo sí, yo sí, oye, te cuento que sí, pasé un momento así complicado y yo dije, tenía un carrito y yo dije, no, yo voy a salir. Y yo empecé, empecé con vergüenza, me daba vergüenza, pero ya se te iba la vergüenza cuando, me daba vergüenza, ¿sabes qué me daba vergüenza? Decirle a la gente, la llevo, la llevo, la llevo, o le pitabas, o le hacías la lucecita, porque para eso era pirata. Ni siquiera era federado. No, porque entrar a esas cooperativas de taxis es una misión imposible, son diez luquitas bajos. No, no creas, acá también las sufrimos, de hecho, se supone que acá tenemos un departamento de ventas, que aún no funciona. Se puso de todos los colores. Estamos tratando de ver, pero es jodido vender, brother, es jodido vender. A mí me alegra cuando les veo publicidad, te voy a ser sincero, envidia sana. Yo le he dicho, mírate el programa de Jimmy, mírate cuál es el auspiciante y cáele. Ya le vamos a pasar los contactos, ya le vamos a pasar los contactos. Cáele, porque ese auspiciante al menos ya tiene la predisposición. De estar en medio digital, claro. Entonces, esa es la del sabido, ñaí, tú vives en Guayaquil, brother, yo vivo en milagro. Tú tienes que saber más que yo. Omar, bueno, así es la vida, ojalá que no, sinceramente, ojalá que no. Ojalá que no te perdamos, de pronto algún proyecto personal, puede ser. Ojalá, 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 quién quita. O Jimmy no te quiere aflojar. No sé, hermano, mira, yo el tema. ¿Cómo te llevas ahí con Jimmy? ¿Todo bien? No, sí, mucho respeto. Creo que nos complementamos de buena manera. Ahora estamos con Nori Jarrollave también. Y se los digo a todas las personas, no solamente de un café con JJ que puedan ver, sino a todas las personas en red. Es una de las profesionales en comunicación política y comunicación organizacional e institucional más valiosas que yo me he topado en la vida. ¿En serio? Sí. Está teniendo sus primeros pasos frente a una cámara. Qué bueno. Yo también, a mí me costó un principio eso, pero yo sé que ella va a repuntar porque es una de las personas más capaces con las que yo me he podido topar en la vida. Y es importante, es importante siempre sacar nuevos talentos, nuevos rostros. Claro. ¿Qué es lo que tú decías? Claro. Tú hablabas de la reloj. Pero tú eres un nuevo rostro, ¿ah? Sí, 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 sí. Sí, tú eres un nuevo rostro porque creo que Café con JJ es tu primera aparición. Como tal ante pantalla. Sí, sí, sí. Sí, yo cuando saliste y te cuento que no se te notaba como decir primerizo. Yo decía, este man tiene que haber sido de algún otro lado. Tuve experiencia en radio. Ya, ah, ya, en radio. Ok, claro. Ok, ojo. Ten presente que el proyecto de Café con JJ es básicamente, originalmente es un programa de radio retransmitido para redes. Así es. En cambio, el tuyo sí es un programa de redes. Sí, de redes, sí. Que tiene otra dinámica que tiene, a veces tú trabajas con croma y con toda la cuestión. Ya, en cambio acá es un programa de radio llevado a las redes, llevado a la pantalla. Entonces eso te facilita un poco más las cosas. Pero, por ejemplo, ya trabajar para un programa en donde tienes que trabajar con infografía en vivo. No, ustedes tienen toda una maquinaria. Hay un equipo de producción que también es un talento increíble. Aquí en Ecuador hay un talento maravilloso que está por descubrirse, claro, de venta sobre todo. Talento en venta, maravilloso. Punta a vender, güey. Pero tiene que, pero tiene que darse la oportunidad. Y el problema es que el mercado de la comunicación en Ecuador, como en todo el mundo, es súper reducido, hermano. Yo veo que todos los años salen 3.000, 4.000 nuevos periodistas. Yo no sé a dónde hay cama para tanta gente, hermano. Pero el Estado debería intervenir también ahí, o sea. No intervenir, pero. Al punto de intervenir es, ¿sabes qué, chicos? Ya, está bien, te apasiona esto, pero ten presente que el mercado laboral está así. Pero te voy a decir una cosa, Omar. Te voy a decir una cosa. Intervenir en dos cosas. Primero, verificar que realmente la cantidad de alumnos que salen de comunicación está demasiado. Y no sé, o sea, regularlo porque no hay plazas. Y otra cosa, yo me he dado cuenta, porque yo una vez lo vi, lo palpé en una radio, que me gusta escucharla. No le voy a decir el nombre porque voy a tener problemas. Pero es una radio que pertenece a un conglomerado muy fuerte, muy popular. ¿Deportivo? No, no es deportivo. Ahí voy eliminando algunos. No, bastante. No, no es deportivo, es entretenimiento. Y le va muy bien. Y pasan músicas bacanas. Y yo me enganché con esa radio. Y escucha, escucha, escucha. Oye, era creo que un viaje a la sierra. Eran seis horas y no apareció un locutor. Todo era, no, pero te ponían jingle de, estamos, la radio de Nelson, ¿no? Escucha, tres de la mañana, radio de Nelson, ¿no? Está programando, radio Nelson. Las canciones vacancísimas. Pero la publicidad, a millar y surgir. Entonces yo iba en mi carro y yo decía, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo es la huevada? ¿Por qué esta radio tiene harta publicidad y no tiene un locutor? Entonces estamos dándole dinero a una radio que no contrata. Por poner música, por poner música. Por favor, Omar. Tiene que intervenir el Estado. Y así, ¿cuántas radios medios? Están prescindiendo de profesionales, por eso. Que no quieren contratar y que están recibiendo publicidad. Yo entiendo, porque yo también conozco de radios que la sufren. Yo entiendo que de pronto dice... Que a veces son la mayoría, hermano. Ya, yo, bueno. Hay unas que monopolizan todo. Ya, pero tienen que darse cuenta, intervenir, porque no está bien. Y la radio me parecía muy buena. La calidad de la música. De hecho, la sigo escuchando. Y mira, me engrupió, pero me entristece que incluso le estoy dando audiencia, pero no tiene profesional. Tendrá, no sé, un man que... ¿Y qué horario era? Era en la mañana. ¿Ah, y en la mañana? En la mañana, claro. Por último, en la noche, comprensible, para no apagar horas extra y todo esto. No, no, no. Pero eran horas de la mañana. No, yo la escucho a cada rato. Y nunca hay. Nunca hay una... Apagá la cámara, me dice cuál es. Para ver, yo tengo una idea de cuál es. Luego me la dices, luego me la dices. Ya te doy otra pista. Generalmente son músicas de los 80 y 90. Ya sé. Ya, luego, no me lo digas acá. No me lo digas acá. Comienza con R. No, no, no. Luego me la dices. No quiero tener problemas. Omar, ya para ir finalizando el podcast, realmente ha sido agradable. Creo que hemos tratado de cumplir el objetivo de conocerte un poquito más. Alguna anécdota, algo que nos puedas contar. ¿Qué ha sido lo mejor? ¿Qué ha sido lo más bonito hasta ahora en la comunicación? ¿Qué ha sido lo peor? Y tres cosas, ¿no? ¿Cómo lidias con la crítica? ¿Eres de los que se pone aceite? ¿O realmente te afecta si te critican en redes sociales? No, mira. La profesión que tengo a veces es ingrata. Muy ingrata. Y a veces me fastidia estar en esta profesión por las cosas que veo. Del medio en el que me desenvuelvo. Pero a veces yo hago un pare y recuerdo todo lo que me ha tocado pasar, ¿no? Y hay muchas cosas que si no hubiera sido por esta profesión jamás las hubiera conseguido. He conocido personas que nunca en mi vida como un ser humano de a pie las hubiera conocido. He podido conversar. Inclusive en algunos casos he entablado amistad. Y seamos sinceros, hermano. Si yo fuera un simple mortal no estuviera aquí contigo. Bueno, sí. Sí, porque definitivamente te vuelves relevante, ¿verdad? Y se te invita. Claro. Mira, yo gracias a esta profesión he tenido las posibilidades de salir del país. Conozco China, Rusia, Bielorrusia, Francia, España, Brasil, Argentina. O sea, prácticamente he recorrido varios continentes gracias a esta profesión. Y no es que me he ido a rascar las que ya sabemos. Sino que he ido a trabajar. Y yo recuerdo tanto que una de mis primeras coberturas en el extranjero fue en Argentina. Era una cumbre. Era una cumbre después del relajo que hubo entre Correa y Uribe. ¿Te acuerdas? Por lo del bombardeo en Angostura. Correa le clavó la mirada. Exacto. Después hubo una cumbre en Mar del Plata. Pero primero fuimos a Buenos Aires. Y fuimos a un evento de las Abuelas del Plaza de Mayo. De los desaparecidos en Argentina. Y previo a eso sonó el himno ecuatoriano. Y lloré. 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 La emoción de escuchar. Sí, sí, sí. Mira, yo te digo, y esto es una confesión, yo soy una persona que lloro, no como Shakira que dice lloro una vez al mes. No, yo lloro por lo menos una, dos, tres veces a la semana. ¿En serio? Sí, sí. Empezando porque yo sí creo que hay que desmitificar esto de que los hombres no lloramos. ¿Ya? Hermano, si a mí me duele algo física o mentalmente o espiritualmente, tengo el derecho a llorar y yo lo hago. Y lloras donde estés. Y lloro donde estoy. Por ejemplo, para mí no hay nada más difícil, hermano. Después, no sé, para la gente que me sigue en redes de lo que yo he tenido que pasar con mi hijita que nació prematura. Y aparte tengo un niño hermoso de tres años y medio. Yo ver un niño en la calle, hermano, eso a mí me... ¿Te quiebra? Mal, pero mal. Hay veces que dentro de mi pobreza yo veo cómo hago, me paro, a veces yo llevo comida, entrego comida, a veces me paro en las gasolineras y con tarjeta de crédito compro, aunque sea un dulce, yo les dejo. Para mí no hay nada más difícil que ver un niño en la calle. Y yo lloro en el carro. Porque yo digo, ¿qué mierda hace ese niño ahí? ¿Qué hace ese niño ahí? Ese niño tiene que estar en su casa, tiene que estar jugando, tiene que estar estudiando. Entonces, soy una persona extremadamente sensible. Soy una persona extremadamente sensible. Y eso a la vez creo que es una fortaleza, pero una debilidad. Y ese es el... Si llegas como para ir terminando, un consejo no solamente a nuestros colegas profesionales, sino a todos los seres humanos. Seamos un poco más empáticos. Esa nota es mundial. Seamos más empáticos. O sea, la vida nos ha llevado... Somos tan competitivos hoy en día que si hay que aplastar al otro hay que hacerlo para poder subsistir. Y te hablan de Darwin, que el más fuerte es el que sobrevive y la evolución de las especies. No, hermanos. Por algo somos distintos a los animales. Por algo tenemos razón. Por algo tenemos conciencia. Por algo tenemos el habla. Hay que empezar a ser empáticos. Podemos discrepar, pero por ejemplo, Alberto Dají no deja de ser un ser humano. Por más que piense distinto a mí. Y yo tengo que apoyarlo porque es un ser humano. Es de mi misma especie. Yo no le puedo desear el mal a nadie. Ni tampoco cargarse con odios. No, hermano. ¿Qué sacamos? ¿Qué gano viviendo amargado y con odio? Se podrá debatir, se podrá discutir, pero jamás odiar, hermano. Claro, yo comparto eso. Comparto eso mucho. O sea, por más que sea... De hecho, ojalá que tenga la oportunidad de entrevistar a estos tipos de personajes. Y por más que hayan estado dentro de alguna etapa bastante triste del país. Y que hayan incluso participado de la política. Como tú dices, no dejan de ser personas. Y yo le decía a la audiencia, no me pidan que los insulte, que despotrique. Porque, puchica, eso yo no quiero. Hay gente que... Mira, el señor Pinar Gote de Coavisa que falleció hace unos pocos días. Una persona con la cual yo no compartía. Pero yo jamás iba a salir a festejar en redes sociales como si hubo gente su fallecimiento. Eso es llegar muy bajo. Claro. Eso es llegar muy bajo. Para eso, guárdate el silencio. Claro. Si no... Tampoco te pido que seas un hipócrita, ¿no? ¿Verdad? Claro. Pero para eso, guárdate el silencio. No salgas a festejar la muerte de nadie. Omar Jaén. Hoy con nosotros en esta conversación. Oye, pero te digo una verdad. Muy corto, ¿ah? Nos quedó corto. Y eso que hemos tirado como hora y media. La sin lengua, la sin huesos. Oye, pero no nos vayamos sin esto de acá. ¿Crees tú que realmente el progresismo regresa al poder? Si no se sacude, no. No el progresismo. Si tomamos las preguntas ahorita. Ahorita. Ahorita, ahorita, ahorita. Si Guillermo Lazo llama a... A muerte cruzada. A muerte cruzada, vuelve a ganar. ¿Guillermo Lazo? Sí. Pero las encuestas dicen que no. Vuelve a ganar. Pero con trampa, ¿qué? Vuelve a ganar. Vuelve a ganar. La gente, la gente, la gente vota, vota, vota mucho compasión. Vota mucho de manera sentimental. Y creo que a veces el odio puede más que la razón. Ya. Con eso me quedo, mis queridos amigos. Gracias, Omar, por haber estado con nosotros en este espacio. Gracias a ti, Nelson, a todo el equipo, al vendedor sobre todo. Oye, ponte a venderlo. No va a ser la última vez, Omar. No, tranquilo, tranquilo. Mis queridos pilluelines, muchísimas gracias por haberme acompañado en este primer capítulo. Bueno, en esta grabación, vamos a ver, ya vamos a determinar el orden porque vamos a hacerlo una vez al mes. Sale en diciembre, capaz. No, no, por eso grabamos cuatro nomás, pues. Que salga el mes. Vamos a determinar el orden porque va a salir cada domingo. Gracias, mis queridos amigos. Hasta el próximo capítulo. Chau, chau. Chau, chau.